Ante el incremento de casos de COVID-19 en algunas ciudades, el gobierno nacional emitió alineamientos para su reactivación económica. Municipios que tengan una ocupación de unidades de cuidados intensivos superior al 85% podrán, previo concepto del Ministerio de Salud y autorización del Ministerio del Interior, autorizar restricciones a actividades, zonas o diferentes actividades. El funcionamiento de restaurantes, gastrobares y bares no está restringido en ciudades y municipios con ocupación superior al 85% de UCI. Ningún municipio con ocupación superior al 85% se podrán habilitar espacios o actividades presenciales como discotecas o lugares de baile ni realizar eventos de carácter público-privado que impliquen aglomeración. El Ministerio de Salud será el encargado de emitir los protocolos que permitan avanzar en la reactivación. Abajo del 85% no procede ninguna medida de orden público que restrinja actividades de la vida social, económica y de reactivación económica. Con estas medidas, el gobierno avala el plan de reactivación económica de Bogotá establecido para el 8 de junio. El aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura del país que regirá entre el 1 de junio y el 1 de septiembre. Entre tanto, las entidades territoriales, departamentales, distritales y municipales deberán dar estricto cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación. Bienvenidos a la transformación de El Tiempo Digital.